Hola Piscis, bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y predicciones para este año 2024. Piscis, gracias por estar aquí, decreto abundancia y prosperidad para ti y tus seres queridos. Recuerda que esta es una lectura generalizada, conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no. No te pierdas tu signo ascendente y luna porque terminarán de completar esta lectura. El objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder de residente y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y si tú deseas una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidastarot.com pues Piscis comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte Piscis siéntete afortunado porque esta es la mejor carta de este oráculo y el universo te dice que viene un año de mucha abundancia para ti digamos que te va a colmar de regalos vas a ver todos tus sueños cumplidos tanto en el área del trabajo como en el área del amor como en en todas las áreas de tu vida vas a ver todos tus sueños hecho realidad puede que estés viendo mucho la sincronía 11 11 o que el número 11 se esté representando mucho en tu vida el cuerno de la abundancia llega a ti para decirte que la claridad llega las respuestas que también tú necesitas van a estar llegando que vas a sentir también la energía del universo fluyendo a tu alrededor vas a sentir como todo se dispone todo se va colocando en su lugar para que pueda llegar esta maravillosa abundancia a ti vas a sentir que hay algunas situaciones que se mueven que se transforman para traer un resultado positivo a tu vida y en definitiva este color dorado de la imagen está reflejando un momento de mucha intensidad poder fuerza y abundancia increíble abundancia increíble así que acepta todos los regalos abre los brazos para recibir piscis porque llega un año maravilloso para ti a nivel de tu energía una carta muy espiritual estás muy conectado a la espiritualidad y por eso siento que también al estar tan conectado a la fuente divina todo lo que realmente tiene que ser para ti todo lo que tiene que ser entregado a ti estás aceptando estás en una en una energía de mucha gratitud y estás atrayendo a ti lo que verdaderamente es para ti y siento que también has estado haciendo un trabajo muy importante durante todo este año 2023 has hecho un trabajo muy importante has hecho esfuerzos muy importantes y definitivamente pues tienen su recompensa es una es una energía que también te dice date tiempo date tiempo para el descanso date tiempo date tiempo para asimilar todas las cosas que te van a estar ocurriendo date tiempo para conectar para recargarte de energía para conectar con la naturaleza para 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 vivir date tiempo para vivir porque no todo es el día a día las obligaciones el trabajo el esfuerzo sino que necesitas también darte tiempo para disfrutar aunque sea de las pequeñas cosas de la vida pero disfruta estar presente estar muy conectado puede ser que esté recibiendo muchas señales y sobre todo que recibas corazonadas cuando escuches o sientas esa corazonada de que debes de moverte de que debes de hacer algo hazlo muévete porque no te vas a arrepentir si te mueves desde el corazón tienes como una protección este año es un año en el que tú vas a estar protegido y vas a a tener un liderazgo pero un liderazgo tan consciente un liderazgo tan consciente y sobre todo sintiendo que que las cosas también pueden llegar a ti sin esfuerzo que hay momentos donde hay que esforzarse mucho pero también hay momentos donde simplemente hay que ser cuando estás conectando y te permite ser en toda tu esencia te vuelves como un imán un imán que pueda traer todo lo que tú quieras y deseas a tu vida es un año de tranquilidad es un año de templanza es un año sobre todo de de ser de ser de reflexión de autoconocimiento de maduración y sobre todo sentir una inmensa gratitud por todo lo que vas a estar recibiendo a nivel de trabajo y finanzas es una carta que nos está hablando principalmente de algún tipo de contrato un tipo de contrato algún tipo de firma importante puede ser que si tú estás sin trabajo firmes un contrato importante puede ser que haya un cambio en tus condiciones laborales puede ser que decidas comprar alguna vivienda o que decías comprar algo puede ser que haya hagas algún tipo de reforma en casa o de cambios definitiva pero es una carta que va más allá de todo esto porque es como la justicia en el tarot regular es una carta que te dice que todo va a estar bien que todo se equilibra el número 6 mucha estabilidad y que tu economía no solo se estabiliza sino que va ahora va a ir digamos hacia adelante va a ir creciendo así como has podido tener algunos altibajos ahora todo se estabiliza y lo y desde aquí solo va que hacia arriba la justicia no solo te dice que todo va a estar bien sino que todo se pone en orden que todo se pone en orden que situaciones que no fueron justas para ti en un pasado personas que no fueron fueron injustas contigo decisiones que se tomaron que te afectaron y que fueran injustas para ti ahora digamos que la vida te pone en el lugar donde siempre debías estar tal vez te sacó de un lugar porque debías estar ahora en otro lugar te va a dar esas recompensas te va a dar todo aquello que tú mereces vas a tener la suerte contigo porque es una carta que también tiene que ver con gol con los golpes de suerte con las entradas de dinero así que bueno prepárate porque realmente todas las energías te están transmitiendo algo poderoso pero sin duda esta ha sido la más especial a nivel de amor mira hay un empoderamiento y una fuerza en ti brutal es como un año donde estás tú en tu esencia sabes perfectamente lo que quieres lo que no quieres sabes perfectamente lo que vales lo que te mereces algo está cambiando vas a estar en una energía tremendamente atractiva vas a poder atraer lo que tú quieras vas a tener una energía muy atractiva pero sobre todo fíjate la figura de la imagen está rodeada de libros tiene un libro de hecho en la mano y está rodeada de libros hay una escalera que significa que es una persona que se va a preocupar por su ascenso por elevarse por cada día ser mejor por estar trabajando en su mejor versión entonces vas a estar tan con tanto foco en en ti y en trabajar por por conseguir tu mejor versión por cada día ser más que digamos como que el amor podría quedar en un segundo plano sí pero esto no significa que las cosas no vayan a ir bien en el amor significa que tú te estás poniendo por delante de todo vale y desde ahí vamos a ver si bueno pues llega alguna nueva relación a alguien a quien puedas conocer pero te vas a estar sintiendo muy bien también en tu soltería te vas a estar sintiendo muy bien y si te estás conectando con alguien exactamente lo mismo eso es un año donde tú te estás dando tu lugar tu prioridad y te digo que eso va a ser tremendamente atractivo para la otra persona vamos a vamos con el talón conecta fuerte con tu energía y comenzamos piscis hablando de amor dos de espadas carta de la fuerza siete de oros sota de espadas la torre y la empera y la emperatriz voy a sacar otra carta cuatro de bastos vale wow mira voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien este vínculo ahora mismo está como en pausa dos de espadas dos espadas es algo como que se ha quedado ahí o es que ahora mismo estás en un contacto cero con esta persona o o tú has puesto este contacto cero o es que estás esperando que esa persona enfrenta alguna situación o tome alguna decisión que todavía no ha tomado y por eso es como que el vínculo se ha quedado en pausa adaptado a tus circunstancias la fuerza me habla de represión es decir un deseo de estar juntos pero la impotencia de sentir que no podéis estar juntos ahora se entrelaza con esta energía que tiene que ver también con situaciones desafiantes o kármicas o que puede haber pendiente una decisión voy a ver pendiente una decisión es como si todo esto se estuviera reprimiendo porque hay que tomar una decisión un camino que no se ha tomado todavía pero sin duda estáis conectados por destino o hay si el karma al final es un aprendizaje y es una persona que tenía que entrar en tu vida porque tenías algo que vivir con esa persona entonces una vez se libera ese karma o ese desafío que habéis tenido que enfrentar o pasar a partir de ahí las cosas pueden ir de otra manera pueden prosperar pero hasta el momento teníais que pasar por esa circunstancia porque tú tenías que elevar tu poder y tu fuerza mira siete de oros el siete de oro es una carta que me está hablando de como de una especie de nuevo comienzo y de la oportunidad de de que de que el amor florezca es una carta que también tiene que ver con las reconciliaciones por tanto de alguna forma puedes estar llamando a la reconciliación a este vínculo es una persona mira va a estar observando te mucho y va a querer aparecerá de una manera sorpresiva esta persona va a aparecer de una manera sorpresiva en un momento en el que tú incluso puede ser que ya ni esperes porque fíjate cómo está también la emperatriz aquí emperatriz símbolo de de poder de tu empoderamiento esa persona te va a ver yo no sé tú qué vas a hacer pero es una persona que te va a ver con una esencia con una energía con puede ser que te vea a través de las redes o como sea yo no sé lo que va a estar viendo de ti puede ser que vea una foto tuya puede ser que es es una es una persona que que va a querer accionar hacia ti y que incluso puede ser que esta persona cuando vuelva tenga hasta decisiones tomadas porque está apareciendo en cuatro de bastos en el cuatro bastos no está queriendo decir vais a volver a veros vais a volver a reencontraros es una persona que quiere restaurar de alguna manera el vínculo contigo pero además puede que si estabas esperando a tomar decisiones venga esta persona ya con decisiones tomadas porque sabe que de otra manera de otra manera no vas a aceptar es decir si esa persona no viene con decisiones tomadas tú vas a decir mira yo voy a seguir voy a continuar a la mía y me abro completamente a la vida y tú ya harás lo que quieras hacer con la tuya pero yo ahora mismo estoy en un momento que el universo me está bendiciendo y estoy disfrutando de ese momento y no vengas a robarme mi paz entonces o si vuelve con la misma canción ahí está la emperatriz que va a marcar con fuerte con fuerza sus límites pero ya te digo que es una persona que tiene la intención de restaurar el vínculo e incluso que pueda venir con decisiones tomadas es algo que te puede sorprender muchísimo para los que estáis ahora vamos con la base de la lectura pero para los que estáis para los que estáis solteros mira que nos dice el dos de espadas bueno pues que al principio puede haber cierto bloqueo hacia el amor o que bueno pues que al principio puede ser que a inicios de este año no los primos los primeros meses del año podríamos decir como que todavía no se vislumbra así como ninguna posibilidad pero que tú tampoco vas a estar con mucho interés de abrir ninguna posibilidad con nadie la carta de la fuerza me habla de un momento ideal para conocer a gente nueva es decir aunque al principio puede ser que vivas unas semanas o incluso un par de meses que ese toco como muy cerrado la fuerza me dice que hay cambios que van a ser generados por ti que te van a abrir a nuevos a nuevos ambientes sociales vas a conocer a nuevas personas bien sea a nivel de trabajo bien sea a nivel de que haces algo nuevo puede ser que vayas a hacer algún curso puede ser que cualquier cosa pero te abres como ambientes nuevos que te abren a posibilidades de la fuerza marca un momento muy positivo para el amor muy muy positivo incluso como que atraes con fuerza un vínculo que pueda ser muy pasional de inicio es decir que que haya mucha atracción porque se entrelaza con esta carta de de la justicia entonces hay alguien al quien tú tienes que conocer y específicamente también está marcando como un encuentro que pueda ser muy especial en el cual se van a despertar cosas muy mágicas porque fíjate quiero que veas la imagen trae el número 7 que es como traer un toque de magia tu vida aparece un niño que nos refleja la inocencia no la pureza que puede tener la conexión una conexión que se puede dar de una manera muy espontánea muy pura y que os va a hacer revivir o sentir como niños la mariposa símbolo de transformación de un cambio a mejor a partir de la llegada de esa persona y esa flor completamente abierta porque verdaderamente sí que aquí voy a ser una persona a quien sí te abras emocionalmente pero porque va a ser alguien que te va a hacer temblar o te va a hacer sentir y entonces sí ahí puedes tener una mayor apertura decir bueno pues me genera curiosidad de esta persona he sentido algo mágico he sentido algo especial incluso estoy sintiendo que ha sido el universo que me está enviando esta esta señal mi corazón está sintiendo que debo de abrirme por por aquí no por después por esta vía debo de abrir un poquito más mi corazón y poder dar darme a conocer a esa persona ya te digo que es una persona quien le vas a encantar y desde que te conozca no va a dejar de mirarte o no va a dejar de observarte sea en el entorno que conozcas a esta persona no va a dejar de observarte de hecho puede ser que compartas redes sociales a partir de que conozcas a esta persona es alguien como que esté súper pendiente de ti súper pendiente de ti con el 4 de bastos bueno es una persona con quien puedes consolidar una relación es una persona con quien podrías consolidarla porque de hecho la justicia también es una carta que tiene que ver con con el potencial de pareja así como también ese 4 de bastos ya te digo que el encuentro con esa persona va a ser intenso porque aquí hay una torre la torre es está muy bien aspectada una torre muy bien aspectada con la emperatriz y también con esta sota de espadas entonces es algo como que verdaderamente os va a hacer temblar vamos con la base de la lectura 10 de bastos 3 de oro sota de mira esto qué bonito 3 de copas y la carta de la estrella estás bendecido pistis la estrella vuelve a aparecer porque te dice calma voy a disponerlo todo para que también tengas ese toque de magia en el amor porque fíjate también ha sufrido 3 de espadas también ha sufrido pero ese dolor está quedando ya muy atrás porque tú estás elevando ya tu fuerza y ese hace bastos te trae los nuevos comienzos energías completamente renovadas voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis solteros fíjate 10 de bastos es como una energía de agotamiento es como si este vínculo te hubiese agotado por completo te has cansado de dar 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 y no recibir nada entonces ha sido como oye tengo que marcar aquí un límite porque solo hago quedar y no estoy recibiendo absolutamente nada es un vínculo que ya me está agotando que no quiero otra vez lo mismo que siento que el ciclo se repite y no quiero volver a vivir esto entonces a partir de ahí siento que eso marcó un antes y un después el 3 de oros nos habla de la necesidad de como de la necesidad y no solo la necesidad sino también las ganas que existen entre ambos de poder construir algo pero de otra manera de una manera mucho más sólida incluso si se tenían que tomar decisiones que se tomen esas decisiones y a partir de ahí poder construir algo que esta vez si tenga sentido sota de bastos junto con el 3 de copas mira esa persona no solo va a querer accionar hacia ti para volver a encontrarse contigo para volver a verte si es que estáis distanciados a mí la lectura sí que me está reflejando un bloqueo pero si no fuese tu caso te digo que es una persona que va a querer hablar contigo de amor vale aquí podríamos hablar de confesiones de amor o alguien que vuelve a tu vida y que además va a tener una conversación contigo donde va a explicarte muchas cosas y no sé yo siento una persona que realmente coge fuerza o coge valor para decirte todo lo que te quiere decir además de que es alguien que te va a querer ver que te va a querer ver y fíjate que viene con la estrella entonces realmente si hay muchas posibilidades de que esa persona venga con muchas cosas solucionadas con decisiones tomadas y con una intención real de poder avanzar es decir aquello que parece un imposible que esa persona hiciera definitivamente con la carta de la estrella es te dice es posible es posible que esto pueda pasar y que pueda suceder también te digo que si estás en un punto en el que tú has llegado a un punto en este vínculo en el que estás o que has sufrido ya demasiado que ha sido una persona que realmente te ha demostrado que no merece la pena evidentemente el universo lo que va a hacer es traerte a alguien completamente nuevo vale quiero que también esto lo tengas claro porque está apareciendo la estrella con ese tres de copas y lo que está reflejando es que tus sueños se van a cumplir en el amor bien sea con esa persona o con un nuevo amor si tú estás ahora mismo con esa teniendo esa claridad acerca de que esa persona no merece tu amor si tú estás sintiendo eso en tu corazón que esa persona no merece tu amor pues ábrete a la vida porque hay algo maravilloso que tiene que entregarte esa persona con quien tú estás conectando me aparece muy marcado el signo de leo también los signos de aire libra géminis acuario muy marcado especialmente sino de libra también los signos de todos los signos de fuego aries sagitario también y el signo de acuario muy marcado pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno vamos allá con los que estáis solteros porque el 3 de copas también está haciendo como referencia al encuentro está está hablándome de ese encuentro especial la sota de bastos abalanzándose sobre el 3 de copas y carta de la estrella yo siento que el encuentro en sí mismo ya va a ser algo que se sienta como bendecido no o como si se va a generar una ilusión enorme a partir de ahí se va a comenzar a construir algo es verdad que lo que se va a comenzar a construir va a ir despacio va a ir lento yo siento que no vais a necesitar demasiadas palabras sino más bien simplemente que vais a sentir al principio ninguno de los dos puede ser que exteriorice lo que siente pero sí que se va a sentir se va a sentir entonces a partir de aquí inicia pues un viaje en el cual los vais a estar conociendo donde van a van a estar no esas mariposas en el estómago y vais a estar construyendo algo muy bonito puede ser que incluso al principio decidáis ir despacio especialmente tú por tu energía desde ha sido despacio prefieras esperar prefieras ver esa persona así lo que da como demuestra conocer un poquito más no para poder construir sobre una base sólida porque ya has aprendido que no puedes dejar de llevar simplemente no sino que tienes que ir con cierta cautela observar mucho y saber no realmente obtener la certeza de dónde vas a estar poniendo energía y lo que vas a construir pero desde luego son cartas que nos están hablando de la construcción del inicio de algo muy bonito y de la construcción de algo precioso que sin duda va a traer sueños que se hacen realidad esa persona con quien tú conectas puede ser algo más joven que tú puede ser más joven que tú o que tenga una diferencia de edad contigo pero especialmente se me está representando como alguien joven también es verdad que muchas veces las cartas pueden representar que sea una persona con un espíritu muy joven no o que tenga ese niño interior pues como muy muy relevante no en su personalidad sí que siento una persona siento una persona muy divertida es alguien con quien te vas a divertir y también fíjate que yo siento que también te va a gustar un poco su impulsividad porque tiene ciertos toques impulsivos o ciertos toques de locura que eso te puede gustar muchísimo también es una persona que se expresa que comunica que habla muy bien entonces eso te va a cautivar también es alguien que te te va a inspirar es decir las cosas que ha hecho en su vida o incluso a lo que se dedica profesionalmente también es una persona que vas a sentir que es inspiración y esas son las claves no para para poderse enamorar y y esa persona también lo va a sentir porque precisamente tú vas a estar en ese mejor momento para qué es decir cuando dos personas se encuentran y están en su mejor momento que están trabajando en esa mejor versión y en esa mejora continua pues verdad verdaderamente ahí se puede estar dando algo muy mágico y por eso la estrella como un símbolo afortunado de que las cosas más bonitas están por llegar bueno pistis vamos ahora con trabajo y finanzas 10 de espadas emperador wow y 7 de 7 de bastos mira lo que me están hablando las cartas de alguna manera me están transmitiendo es que hay un cambio total y radical en en el plano profesional en tu economía porque el 10 de bastos es como si lo hubieses pasado tremendamente mal en el pasado puede ser que hayas llegado a un punto en el que hayas estado quemado absolutamente o te haya sentido traicionado o hayas vivido algún despido no lo sé pero el 10 de espadas o dificultades económicas el 10 de espadas me habla de mucho dolor y de situaciones muy muy complicadas y difíciles pero fíjate como si se posiciona aquí el emperador el emperador es un símbolo de poder es un símbolo de abundancia es un símbolo maravilloso de estabilidad de fuerza de seguridad entonces me está representando como un cambio tan grande para ti entonces te posicionas en esta figura de emperador que el emperador tiene una capacidad o sea yo siento que tú has puesto todo de ti para transformar para cambiar las cosas es un te consolidas podríamos decir en tu trabajo puede ser que haya un puede que hay una propuesta de liderazgo que consigas algún tipo de trabajo donde vas a ser líder donde puedes también inspirar a otras personas también puede ser que dentro de tu mismo trabajo te promocionen y que vayas a hacer algo de más responsabilidad es una carta que te invita a que te estructures muy bien te organizes muy bien en este año porque si tienes una buena planificación organización y estrategia podrás conseguir muchas más cosas de las que te imaginas es un año también de materialización hay muchas cosas que definitivamente se hacen realidad se materializan para ti 7 de bastos la lucha mira es verdad que puedes encontrarte situaciones desafiantes pero también hay un espíritu de lucha en ti que va a poder con todo absolutamente con todo y de nuevo el número 7 el número mágico que se quiere manifestar junto con este número 77 de oros 7 de bastos el número 77 una sincronía maravillosa y un número afortunado y de suerte así que pese a lo que pueda estar ocurriendo vas a ver como tienes una fuerza maravillosa del universo que te va a ayudar a salir de las situaciones de una manera airosa podríamos decir y que tú también vas a tener como una capacidad maravillosa para enfrentar las situaciones enfrentar los problemas retirar los obstáculos y avanzar con fuerza es una carta también que me habla como de mucha competencia puede ser que estés en un momento en el cual despiertes como cierta competencia también podría ser como ciertas envidias pero tú a la tuya pistis a lo tuyo a trabajar y muy conectado a la energía divina porque fíjate como el universo está contigo y te envía esta cornucopia de regalos vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así es un mensaje del arcángel metatron y te dice soy tu unión entre el cielo y la tierra entre tu carácter humano y divino estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu siénteme en el corazón y en tus pensamientos el amor surge de la unidad guau me encanta esta carta fíjate esa unión entre cielo y la tierra entre lo humano y lo divino esa es como si todo se potenciara porque en ese equilibrio de energías tanto poner fuerza en el plano espiritual como en el plano terrenal van a hacer que te vuelvas absolutamente imparable y que puedas conseguir todo aquello que quieres el universo va a estar proyectando una energía maravillosa pero también tú vas a hacer tu parte y esa parte con esa ese cóctel perfecto de ese equilibrio de energías van van a hacer que sea un año tremendamente brillante y afortunado para ti piscis muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida